¡Hola a todos! Mi nombre es Zuna y bienvenidos una más. Este aquí es mi canal. El día de hoy como pueden ver les traigo un blog porque hoy voy a estar yendo a la Fera Internacional del Libro de Costa Rica y hoy es un día extra especial porque vamos a tener el segundo Encuentro Nacional de Booktubers que va a ser a las 3 de la tarde en la Casa del Cuño. Entonces estamos súper súper emocionados yo y todos mis compañeros. Esperamos que muchos de ustedes puedan llegar hoy para que no seamos solo nosotros. Y este año solamente diseñé dos separadores porque otros años había hecho más pero este año hice dos. Uno está inspirado en Lea on the Offbeat por Becky Albertalli que es la segunda parte de Yo Soy Simon y el otro está inspirado en Vicious que si ustedes me han estado siguiendo por el tiempo pronto ya saben que es mi libro favorito. En serio amo Vicious con toda mi alma y se los voy a enseñar. Vean el de Lea es así y el de Vicious si es más especial. No sé, me gustó mucho el de Vicious ven viene como con una frasecita y atrás viene así inspirado en la portada del nuevo libro. Ya casi voy para la feria ahorita son las 9 y 48 de la mañana. Por ahí de las 11 había quedado en ver acá a Lynn y a Alfie entonces los voy a actualizar un poquito más tarde y vamos a ir a dar una vuelta por la feria. Chicas vean con quién estoy! Su Narla es back! Ya estamos de vuelta! Sí, ya estamos en la feria y por ahí anda Lynn. Ella está con sus fans. Ajá! Y bueno, yo no he venido. Entonces quiero ir a dar una vuelta. Kar, ya estuvo por aquí un poquito. ¿Qué te pareció? Hay demasiadas cosas. Demasiado. Y demasiado barato. No. No, no, no. Tiene una historia, así que me dejaste a la internacional ¿Cuánto? ¡Uno! ¡Uno! ¡Ocho mil quinientos! ¡Lo quiero! ¿Lo quieres? ¡Lo quiero! Estamos en un conflicto ¡Un libro! ¡Solo uno! No hablo en inglés, así que quedan dos ¡Ok! Pues vinimos a almorzar Que tenemos hambre Escúchame acá cantar, tiene hambre ¡Hola! Me robé el vlog de Zuna Y yo creo que Zuna no ha dicho Pero tenemos un poquito de miedo De que no lleguen a nadie ahora al encuentro Lo que importa es que la pasemos súper bien Con las personas que lleguen Estamos muy emocionadas por conocer a las personas que vayan a llegar Y para poder darles separadores de libros Chicos, vean con quién estoy ¡Hola! Soy Dayana de Libros Virgos La pueden buscar en Instagram Voy a dejar este link en algún lado por aquí O aquí abajo en la cajita de descripción ¡Vean qué linda! ¡Es como tan ahora, Sauli! Aquí está Nao ¡Hola! Espero que no has estado en el canal ¡No! Y vean los separadores que nos hizo Nao Vean, esto es Nao Esto es Katy Esto soy yo Esto es Lin Esto es Kar Y esto es Ana ¡Suscríbete! 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 Yo pensé que iban a llegar como 10 Y no, o sea Me dieron como que 4 Y todos los libros, bueno Gracias, de verdad, en serio Gracias Y bueno chicos, ya estoy de vuelta En mi casa Y en realidad les quería agradecer En serio, demasiado, demasiado, demasiado Del fondo de mi corazón A todos los que llegaron al encuentro En serio, demasiadas, demasiadas gracias por todo el apoyo que nos mostraron Siento que no se los digo suficiente Pero de verdad, todo esto no hubiera sido posible Sin ustedes Y también muchísimas gracias a todos los que pasaron a saludarme Tuve un día súper, súper bonito La pasé con todos los otros youtubers Y también algunos de ustedes Fue un día en serio muy, muy, muy bonito y provechoso Entonces espero que ustedes también hayan tenido Un muy valioso día Y sí, ya voy a ir cerrando el vlog Espero que les haya gustado Y yo los veré muy pronto en el siguiente ¡Chao!